Todavía no tenemos una publicación por parte de la ciudad de la Pazalla, y en la ciudad de Nueva York, una ciudad de la Pazalla, si es que se presenta, vamos a seguir el paso establecido en la ordenanza totalmente para el estudio de datos de la Pazalla y el estudio de la Pazalla, y en el caso de que el programa de salvo es el estudio de la Pazalla, y como siempre, todavía hay que tener una reunión y ante la ciudad de la Pazalla, que tiene un ámbito de alto tránsito de la provincia. Siempre se padecía un otro tránsito que cada municipio creía que se iba a faltar para su funcionamiento, para su mejor forma, para el tema. Hay algunos que están cumpliendo, me parece que bien, y que el tema absurdo, por ejemplo, tiene un atraso interesante antes de su transferencia. Otro tema que siempre se habla y que es importante para el servicio, para la calidad del servicio de transporte público, más o menos la calidad y la renovación de la unidad, que es un tema que me parece que se destaca en Ciudad Metropolitano, porque por lo que tienen, más o menos la mayoría, o por lo que no están dentro de donde estábamos en la provincia y en los próximos plazos. Y en el corredor, y en las cuestiones de que siempre les tanto a los empresarios como también la frecuencia y no adentro al que es la idea de robar barba y malta, usted sabe que no hay ninguna. Así que primero, antes de hacer análisis sobre un hecho, por supuesto, sobre una hipótesis, vamos a esperar que los hechos en concreto, paso a paso. Vamos a cumplir, por supuesto, con la ordenanza de la convocatoria, la audiencia pública, si hay que hacerlo, si la comisión está andada, por supuesto, pero no está más completa. Y ahí se abrirá el debate, y sobre ese debate venganos análisis, pero tenemos que esperar que sucedan las cosas, como tan brevemente que tienen que suceder, un pedido y una notificación del sistema, y que hay un transporte, sobre lo que es lo que requiere, tal vez que la audiencia pública, tal vez que el debate, hacer los análisis y las explicaciones, lo que a mí me ha enseñado más,